Mi Crazy Los carros que vengan Los voy a dejar nuevecitos mi Crazy Les voy a agarrar las cuatro gomas Y les voy a dar morón hasta que se les vaya el óxido Mi Crazy Ve mi Crazy Y tu no querías confiar en mi Tu lava los carros Y yo te superviso Ay 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 Nos vamos a ser ricos mi Crazy Ay 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 Me voy a ser rico yo solo Mi Crazy Vengo ahora Voy al patio A preparar malmorón Que ya este se me está terminando Mi Crazy Si vienen más clientes Tu le dices que yo vengo ahora Mi Crazy Oye tu lavador Te voy a dejar la guagua Pa que me la lave Y me la ponga nítida Y hay de ti que me le pase algo a esa guagua Vengo en media hora ¿Cómo que lavador? Y esa falta de repeto Yo soy jefe aquí Esta empresa es mía Ay 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 De que lavador es donde yo soy jefe aquí Ay 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 Bueno Hay que lavar esta guagua Y mi Crazy está para allá atrás Preparando el morón Ahora Esta guagua tan nítida Ay 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 Esto no como el sonata que yo tengo Esta prende sin llave Mira el radio Coge bluetooth Ay 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 Una guagua del futuro Date una vueltica por ahí En lo que mi Crazy prepare el almorón Date una vueltica por ahí Que el dueño no se va a dar cuenta Date una vueltica por ahí Ay y bulas en el barrio Oh pero es verdad Además de para calentar el motor En lo que mi Crazy prepare el almorón Hasta rimó Ay 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 Vengo ahora eh El Soki ¿Qué es lo que dicen los morenos míos? Ven ya también de la otra Mira Nosotros venimos el sol de paz Pa que tú nos devuelve el dinero O nos venda una yola mejor ¿Qué pan y pa tú me estás hablando a mí? Venimos en problemas O nos devuelve el dinero O nos devuelve el dinero Coge los chiles Coge los manso Pa no al Chilesazo ¿Pero qué fue lo que tú dijiste? Caliche monza mía Tápense los ojos Que aquí va a haber sangre Le estoy diciendo Coge los tranquilos Pa no darte un golpe Que lo siente en esta vida Y en la otra Ah pero en serio la vaina Juan Cómidos Caliche Toma 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 Caliche Búscame unos plátanos que se me salió la amarilla Lavando carro ahora aquí trabajo yo Porque ya no atraco, no, porque ya no atraco, no Si yo te lo lavo, te lo dejo clean, te lo dejo clean Dame la propina Si yo te lo lavo, te lo dejo clean, te lo dejo clean Dame la propina Pero ve acá, ¿y para dónde cogió mi crazy? Toda la menor y a mí quieren mangarme y no sé por qué Que quieren mangar Toda la menor y a mí quieren mangar Y hay que comprar los perfumes y todos los perros en la última Mi puta como huma Yo soy sexy con todo rapiles, mami tengo todo dotes Guapo, guapo, guapo con huma Siembra los bóker, mi bicicleta chopper Pompón, se le nota un pezón La táctica me tiene unos votos de jabón Ando con mi crazy cerruchando pa' un po' Y es una chantilita lo que pinta un maniquí Y la ropa de tu cuerpo que me tiene traveso No pulse en el nariz Puñala, ya yo no atraco, ya yo no di puñala Puñala Mi crazy, ¿y para dónde fue que tú cogiste? Ay, me duele, me duele Eh, eh, mi crazy, yo, yo, yo estaba buscando esa guagua que la mandaron a lavar, mi crazy Lávala y déjala clean, mi crazy Mi crazy, pero esa guagua está chocada Ellos la mandaron así, mi crazy Tú la lavas y cuando la vengan a buscar, tú se la entrega, mi crazy Si preguntan por mí, tú le dices que yo no estoy aquí, mi crazy Ay, 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 tú no me habito hoy a mí Ay, 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 vengo ahora Oye, vengo por mi guagua Ey, mi patrón, mire cómo se la dejé ¿Qué? ¿Fuiste tú que la dejaste así? Claro que fui yo, mi crazy Fui yo que te la dejé así, clean Ah, pues tú no sabes quién soy yo, agárrala la pierna Wey, wey, espérate, mi crazy, ¿qué es lo que pasa? Pero yo te la dejé clean, mi crazy Desde que nací mi maíz me dijo todo Que yo nací a che pa' que le diera gracia a Dios Que por no tener dinero fue que ella no abortó Que el que nace parigüeyo en esta vida la marcó Con solo 15 años de una vez más una glow Un palo, un 115 me dijo Fuego corto Teléfono, cartera, manito, dámelo todo Y no me hables de chancías de que palomo no soy yo Yo soy la delincuencia Ay, 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 ay Cuando yo te frene Ay, 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 ay Te quite los pedales Ay, 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 ay El quiche y la cadena Ay, 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 ay Los cuantos de la cena Ay, 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 ay Cuando yo te frene Ay, 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 ay Te quite los pedales Ay, 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 ay El quiche y la cadena Ay, 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 ay Los cuantos de la cena Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay está viendo el estudiante en mi motor, no te pongas bruto, estáte quieta por favor, y dame el celular, lo quiero con el cargador, esto es iPhone y no se desbloquea, a la foto está quedando fea, donde quiera que me meta, con esto me arratrean, se me tira la interpol, y riñeta la dea, y que, me lo voy a devolver, no, te lo voy a vender, bien barato te lo voy a poner, y si no lo compras, yo te voy a prender, otra cosa, cuando yo te frene, que te quite los pedales, el guillo y la cadena, los puestos de la cena, cuando yo te frene, que te quite los pedales, el guillo y la cadena, los puestos de la cena, ay 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 el componente mi doble voz, que es lo rey, ay, 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 sindicato de atracadores, somos la delincuencia, ya, me quite, eh, que te pague el tema, oye, yo te voy a pagar esto cuando se pegue primero, ya, 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 ya,